Estados Unidos pisó este lunes el acelerador de la reapertura económica con una relajación del confinamiento incluso en los estados más prudentes como Michigan, Massachusetts y Minnesota. Los únicos territorios que no habrían relajado ninguna de sus medidas de confinamiento son Connecticut, aunque aquí se prevé que comiencen este miércoles, y el distrito de la capital estadounidense en Colombia. En Texas y Florida este lunes ya habrían los gimnasios. Texas es precisamente uno de los territorios que más preocupa a los expertos, pues este sábado hubo un récord de nuevos contagios llegando a los más de 1.800 diarios. Sin embargo, también crecen las esperanzas por las señales prometedoras de un ensayo clínico para lograr una vacuna contra el COVID-19. La farmacéutica estadounidense Moderna, una de las ocho firmas a nivel global que desarrollan ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus, ha anunciado que los datos provisionales de la fase 1, aunque tempranos, demuestran que la vacuna desarrolla una respuesta inmune de la magnitud causada por la infección natural. El anuncio de Moderna llega menos de una semana después de que el principal epidemiólogo de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtiera de que no hay ninguna garantía de que la vacuna, que salga de los ensayos clínicos, vaya a ser eficaz. El país norteamericano superó este lunes la barrera de las 90.000 muertes a causa del COVID-19 y sobrepasó la cota del millón y medio de contagios, confirmándose como el país más golpeado por la pandemia, que ha afectado a 4,7 millones de personas en todo el mundo.